Hola, soy Claudia Moreno y mi emprendimiento es Dulce Tomasa, regalos horneados de corazón. Alfajores y galletas para que compartas y disfrutes en tus celebraciones. Y para hornear buenos momentos en casa, contamos con el kit galletín, en el que encontrarás todo lo necesario para preparar deliciosas galletas con tus pequeños. Y si lo tuyo son los alfajores, prepáralos con nuestra receta original que encontrarás en el kit Dulce Tomasa. Puedes contactarnos al número 300-415-2661 y seguirnos en redes sociales. En Instagram nos encuentras como Dulce.Tomasa y Facebook Dulce Tomasa Cali. Gracias.